Es una operación de carácter política impulsada por determinado tipo de sectores para generar precisamente un objetivo de zozobra colectiva en la sociedad. Y aparte, desmiento categóricamente que en la provincia del Chaco haya habido saqueos de supermercados. Categóricamente, porque se trató de un hecho de vandalismo asociado a una confitería bailable, no tiene nada que ver con alimentos, o sea, lo que precisamente hicieron es sacar el equipo de música y bebidas alcohólicas, por lo tanto no se trata de alimentos, sino que de un hecho vandálico que es absolutamente vinculado a un hecho de características netamente policiales. Pero no hay duda que hay una intencionalidad manifiesta de grupos políticos y sindicales opositores que pretenden naturalmente generar zozobra de carácter colectivo, y tenemos que repudiar absolutamente ello. Por eso me parece que nosotros en el ámbito de nuestras respectivas provincias, respaldamos enfáticamente el liderazgo de nuestra Presidenta, porque ha hecho acciones profundamente transformadoras de la realidad socioeconómica en nuestras respectivas provincias. Hoy, pretender asimilar en el año 2012 un escenario equivalente al 2001 y 2002, es poco menos que una provocación de carácter político. Por lo tanto, tenemos que ser muy enfáticos en defender este modelo macroeconómico de inclusión social, de mejora de distribución y de ingresos, y que naturalmente esos intentos absolutamente desesperados de estos grupos de presión permanente, tienen que ser absolutamente repudiados por el conjunto del pueblo argentino que merece vivir en paz, con democracia plena y naturalmente con perspectivas permanentes de crecimiento y mayor equidad.